Siempre hacemos la rosca tradicional y manejamos dos tamaños, el tamaño grande, que es como para 12, bueno de 15 a 18 personas y el mediano que es de 10 a 12 personas. Puede ir rellena, el relleno que manejamos es por lo general cajeta. Gracias a Dios que año con año se va incrementando la venta, esperemos que este año no sea la excepción y poder continuar con la tradición, es como apoyo para nosotros, es nuestra temporada. Va bien, hay buena respuesta, sobre todo antes tomábamos pocos pedidos para servicio a domicilio y ahorita vamos a, si tenemos algunos pedidos ya, de hecho desde ayer empezamos a entregar a servicio a domicilio. Sí, por la pandemia y por la gente que lo está solicitando, sobre todo por eso tomamos la decisión de tomar los pedidos así, aunque esperemos y podernos dar abasto porque estamos ocupando toda la ciudad, tanto el poniente, sur, norte y para el lado oriente. La rosca sencilla es de 150, la mediana y con relleno de cajeta 180, la grande son 200 pesos y 230 con relleno de cajeta.